En esta temporada, resulta vital acciones de prevención para evitar la presencia del mosco transmisor de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, que se reproduce fácilmente en cualquier espacio donde se acumula agua de lluvia, poniendo en riesgo la salud de sectores vulnerables como son los niños. Es el tema que abordamos en Voz es, lunes, 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.